No ha bastado con que de Juana se beneficiara del antiguo código penal, sino que ahora hay quienes han decidido otorgar a Letarra beneficios para hacerle más agradable su estancia en el hospital. El asesino, que pasea tranquilamente por el centro, hasta para hacer las llamadas de teléfono que le vienen en gana, recibe visitas de sus abogados, familiares, su novia e incluso de artistas vascos. Tanta gente que podrían montar una fiesta en ese centro. El señor de Juana Chaos no ha gozado de ningún privilegio, ninguno, desde que está hospitalizado en el 12 de octubre. Rubalcao olvidaba una nota emitida por la Confederación Española de Policía y adelantada por Libertad Digital, en la que constan órdenes de la superioridad para no cachear de modo íntegro a su novia. El ministro tiene el valor de decir esto. Nadie ha dado instrucciones de no cachear a las visitas del señor de Juana Chaos. Nadie, nadie, señor Cosido. Nadie. Nadie. Y si ha habido esas instrucciones, tráigalas aquí y lo discutiremos. Y si no, diga usted aquí que ha mentido exactamente igual que su compañera Guerra. Y a la ya de por sí numerosa delegación que acompaña de Juana en su estancia hospitalaria, se suma además el cariñoso médico que le han otorgado, que le lleva café, prensas, revistas o le entrega los comunicados de los sindicatos policiales en los que se refieren a él. No sabemos si para que emita futuros artículos en Gara. Demasiado buen anfitrión para tan execrable invitado.